Y la Galá de Pesas tiene una famosa, otra hojita, la famosa de Manishtaná a la Isla Sémica o la Isla, gracias. Te mando hojitas. ¿Qué es Manishtaná? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, presta atención, ¿cuántas estrofas hay en total en Manishtaná? Cuatro estrofas. Una dice, ahora díganme si no nos olvidamos de algo, ¿eh? En Manishtaná marcamos la diferencia de esta noche y de todas las noches. Una diferencia es la de sumergir o en el Jaroset o en el Agua y Limo. Otra diferencia es comer Matzai, no comer Jametz. Otra diferencia es comer hierbas amargas, también esta noche es obligación, como el Maror. Y la cuarta, ¿cuál es? ¿Qué dijimos recién? Comemos recostados. En ciertas partes de la Galá es su obligación. ¿En qué parte es su obligación comer recostado? ¿Saben? En las copas de vino. En las cuatro copas de vino y de nuevo. ¿Cómo hablan ahí? Chicas, ¿cuándo es su obligación comer recostado en Pesach? Cuando tomo las cuatro copas de vino. ¿Hay otro lugar? ¿Qué? Cuando se come la Matzai. ¿Hay otro lugar? La Sándwich. Muy bien, en las y comanes es también Matzai. El Sándwich también es Matzai. ¿Y cuando comemos hierbas amargas? No. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerda la esclavitud. ¿Entendieron? Esos lugares hay que comer recostados. ¿Está bien? Igual es más estricto para hombres. Por ejemplo, si se olvidó, tiene que volver a tomar la copa de vino. Tiene que volver a comer la Matzai. Uh, a veces no es tan fácil. ¿Está bien? En mujeres hay culot que si se olvidó, pues, como que no, que cumplió igual. ¿Está bien? Depende. Hay que verlo. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, ahora yo pregunto, ¿hay alguna diferencia que no la marcamos en las estrofas de Manzhtana? ¿Alguna diferencia de la noche de pesas a todas las noches que no lo marcamos? O sea, lo dijimos recién, pero no lo, esperen, dijimos lo de comer recostado, sí. Comer Matzai, sí. Comer hierbas amargas, sí. Y sumergirlo, dos veces, sí. ¿Qué no dije? Una diferencia, que hago esta noche que toda la noche no lo hago. ¿Cuándo dijimos que había que comer recostados? Ah, ¿las cuatro copas de vino? ¿Cuatro copas de vino? ¿Qué tendría que haber una estrofa aquí? Todas las noches no tengo obligación de tomar ninguna vino. Esta noche, cuatro copas. ¿Por qué no hay una estrofa así? Porque es de Rabanán, ¿no? Hay muchas cosas de Rabanán que hicimos aquí. También comer recostados es rabínico. También el Maror, hoy en día, es de Rabanán. En el Betamichas es de la Torá. La Machá de la Torá, sumergir dos veces, también es de Rabanán. Entonces, ¿y el criterio es por qué es de Rabanán? ¿Entendieron la pregunta? A ver quién se le ocurre. ¿Por qué no está la estrofa? Inventé la estrofa. ¿Entendieron la estrofa? Porque el vino no es lo esencial. Pero es una diferencia de esta noche. Sí, pero no es algo tan esencial como las dos amadas. Ah, vos decís, a lo mejor no es tan esencial las cuatro copas de vino. Pero sabemos que sí, que tiene un significado muy importante, las cuatro copas de vino, que habla de ¿por qué tomamos cuatro copas de vino? Por cada uno de los verbos de que Dios nos liberó. Nos salvó, nos redimió, nos sacó de Egipto y nos llevó a la Montesina de la Reciblatura. ¡Guau! Cada copa es importantísima. Eso es que también tiramos el vaso y decimos las diez plagas. También. O sea, hacemos un montón de cosas. La verdad, otra preguntita. Esta está buena, pero eso es costumbre. Por eso no digo. Pero si no sería, si fuese una misma de rabanón, diría, ¿y por qué no decimos que esta noche tirábamos diez veces? Bueno, contesto. ¿Se les ocurre alguna respuesta? A mí me parece que está incluida en una estrofa. Digan, ¿en qué estrofa está incluida? Hoy vinieron diez, nueve medidas de habla fue entregada al mundo. Nueve medidas fueron a las mujeres y una. ¿Por qué están hablando todo el tiempo? Le estoy diciendo una insinuación, no me entiendo. Chicas, se me esconden ahí. Entonces no las veo. Se me esconden. No se me esconden. Está bien. Entonces, a menos que le esté preguntando lo que dijimos recién, ¿no? Está preguntando tú. Entonces, la pregunta es esta. Ya me marearon. ¿Conocen ese midrash que nueve medidas de habla fue para la mujer? Sí. Marujay. Entonces, digo, ¿qué estaba diciendo? Ah, ¿en qué estrofa podría entrar el tema de las cuatro copas de vino? ¿En qué estrofa de las que dijimos? En rellenar. Muy bien. Perfecto. En la que dice, ¿por qué comemos reclinados? Para recordar que somos como reyes. ¿Por qué tomamos las cuatro copas? Que somos como reyes. Que Dios nos salvó como reyes. O sea que las cuatro copas de vino estarían incluidos en... ¿Entendieron? A mí me parece, porque si no, no sé dónde meterla. ¿Entendieron? Es una respuesta. Entraría ahí. Otra pregunta. Para pensar. Si estuviese el beta-migdash, ¿podría haber otra estrofa? ¿Qué otra estrofa podríamos agregar si estuviese el beta-migdash? Corban Pesach. ¿Qué diría la estrofa? Que todos los días comemos lo que queremos, cocinado, asado. Y hoy, ¿cómo se cobia el Corban Pesach? Totalmente asado. ¿Entendieron? Bueno, fíjense la hoja en español. Sí, la hoja en español. Lo leo en el tercer renglón. ¿Tiene el tercer renglón? En la época del Mashiach, lo que queremos decir que cuando se construya el templo, se va a agregar otra estrofa. No fue imaginativo lo que dije. La hoja en español, en español. Tercer renglón. En la época del Mashiach, ¿por qué en esta noche comemos el Corban Pesach? ¿Está bien? ¿Entendieron? Se va a agregar una quinta estrofa. O sea, Manishtaná, en la época del Mashiach, tiene cinco estrofas. ¿Se va a seguir leyendo Manishtaná cuando venga el Mashiach? Sí. Otro. ¿Por qué no dice que esta noche tomamos cuatro copas y el resto de las noches no? En realidad podemos incluirla en donde dice, Benio Shvim, Beme Subim. La estrofa que dice que hoy solamente hacemos reclinados. ¿Está bien? Todas las noches, sentados o reclinados. Hoy solamente reclinados. Ahí estaría el tema de las cuatro copas. Muy bien. Otra cosa que quiero agregar. ¿Por qué empezamos esta noche con una pregunta? ¿Cómo empezamos la Galá? Empezamos con una pregunta. ¿Por qué es tan importante preguntar? Porque es la idea de toda la fiesta. ¿Cómo se aprende? El relato. El relato. El objetivo es aprender todo lo que pasó. Y la idea para aprender es, primero, preguntar. El que no pregunta, no aprende. ¿Entendieron el punto? Lo leo. Leo en español. Empieza con preguntas porque es la base del pensamiento. ¿Están de acuerdo que la base del pensamiento es la pregunta? Miren lo que dije. ¿Están de acuerdo que la base del pensamiento es la pregunta? ¿Qué hice? Una pregunta. ¿Están de acuerdo que la base del pensamiento? O sea, de nuevo. ¿Qué significa pensar? ¿Qué hice? Una pregunta. O sea, ¿qué es pensar? ¿Qué hice? ¿Entendieron? Pensar es preguntar. El que no pregunta, el que no piensa. Hay que preguntar en la vida. Así avanzamos. Muy bien. Si no preguntamos, es porque no te interesa o porque se cree que lo sabe todo. No dos posibilidades. Porque no pregunta o porque no le interesa. Y esperemos que sí le interese porque es todo importantísimo. O porque cree que sabe todo. También puede ser un muy gaután. Y aquí, arreglen si quieren. Jojma. ¿Se acuerdan esa? Jojma, las palabras, las letras de Jojma. Que eran Jojma, Koajma. ¿Se acuerdan? Jojma, Koajma. Siempre digo lo mismo. Esto lo aprendí de Richard. ¿Ven? Lo digo Bellemón, bro. Acá está. Bueno. Ayer había uno que funcionaba. ¿Cuál era el verde? El negro. ¿Dónde está para borrar? A borrar. Bueno. Pensé que iba a borrar. Muy bien. Hay que pasar el liquid. Tan, tan, tan. A ver. Joj. ¿Ven en verde o no se ve? ¿Ven, Jojma? ¿Ven, Jojma? ¿Qué letras tienen? Agarro la K y la J. Es Koaj. ¿Están de acuerdo que es Koaj? ¿Qué tiene pita Koaj? La Fuerza. La Fuerza. ¿Y qué me queda? La Meme y la J. ¿Qué es sabiduría? La Fuerza de la Pregunta. Si no preguntas, no tenés sabiduría. ¿Entendieron? Está bueno, ¿eh? Está lindo. Está bueno. Es un juego de letras, pero estaba... Entra la idea. La Fuerza de la Pregunta es lo que te da sabiduría. El que no pregunta en la vida, no avanza. El que no pregunta, no crece. Hay que preguntar. Obvio. Hay preguntar con respeto y hay preguntar... Faltar respeto, eso no. Eso está mal. Porque no tiene respeto. Pero preguntar no está prohibido. Siempre que sea con respeto. ¿Está claro? Bueno, entonces, cumplí lo que dice aquí. Si quieren arreglen ahí, vengan Kaj. Pongan Koaj. Está mal. Falta una O. Koaj ma. La Fuerza del qué. La Fuerza de la Pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Sigo. Voy al tercer. Tercera. Abadim Ainu. Abadim Ainu. ¿Conoces la canción? Abadim Ainu Ainu. A ver quién la canta. ¿Qué quiere decir Abadim Ainu? Éramos de acá. Atá Benejorim. Bene. Ahora, Abadim Ainu. Éramos esclavos. Atá. ¿Qué es Atá? No, Atá puede ser tú. Y Atá con Ain es ahora. Akshav. Atá Benejorim. ¿Qué es Benejorim? Somos libres. Abadim Ainu Ainu. Atá Benejorim. Benejorim. Abadim Ainu. Atá Benejorim. Benejorim. ¿Está bien? Ese sería el tema. Vamos. Antes, ¿lo querés leer o porque te salteamos sin querer? Ah. Está bien. Bueno, chicas. Leen ustedes. Hoy que quieren hablar tanto vas a leer. Dale. Mostrarle la tercera estrofa. No, no. No, a ti. Mostrarle la tercera estrofa. ¿Tienen Abadim Ainu? A ver. A ver. Dale, leen hebreo. No, o sea, leen español. No, no, no te vayas en un peru. dijiste, fuimos esclavos de Parón en Egipto, ayer nos sacó ¿cómo nos sacó? con manos fuerte y brazos extendidos nos sacó con manos fuerte y brazos extendidos ¿sí? hasta acá, hasta acá, éramos Abadim en Egipto sabemos ¿no? ¿cuántos años estuvimos en Egipto Abadim? 210 bien, 210, nos sacó ayer a ver, ¿cómo entienden? mano fuerte y brazos extendidos, ¿alguna interpretación? pero Dios no tiene mano, ¿no? ¿qué es la mano fuerte de Dios? las plagas ¿y qué puede ser el brazo extendido? dos posibilidades o que brazo extendido es la última plaga la plaga de los primogenes o, segunda posibilidad díganme otra, 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 díganme ¿qué puede ser el brazo extendido? el milagro de las aguas ¿entendieron? ah, muy bien, ¿quién lo dijo? muy bien ¿cómo la acabó? shkoyach entonces 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 se abrieron las aguas o, o, o puede ser y haz haz acá aparentemente son todas las plagas las nueve y surga netubia puede ser muerte de los primogenitos porque en esa nos sacó, ¿no? en esa salimos o puede ser la última que es que se abrieron las aguas surga netubia me entra para las dos posibilidades ¿entendieron? y haz haz acá para las primeras nueve está bien, bien nos sacó de esa manera ¿qué más leíste? Beilu ¿qué? traducí si no nos hubiese redimido ¿sí? ah, igual nosotros ¿para qué es Adain? Adain, ¿qué significa? ¿sabes? tampoco todavía todavía Adain todavía nosotros y nuestros hijos y los hijos y nuestros hijos éramos desclavos para todos o sea dice así si ayer no nos hubiese liberado todavía estaríamos esclavos en Egipto en medio uno piensa, ¿no? en tres mil años no sé qué hubiese pasado ¿no? siempre uno cuando leí este tarro yo qué sé acá ¿qué dice la cara? si Dios no nos hubiese sacado todavía estaríamos esclavos en Egipto lo que quiere ¿cuál es la idea? ¿cómo entienden la idea? que dijo gracias que nos sacó claro gracias que nos sacó y gracias a eso salimos no sé qué hubiese pasado a lo mejor nos hubiésemos asimilado hubiésemos desaparecido ¿entienden? yo no sé qué hubiese pasado con el imperio egipcio pero gracias ayer o sea lo que quiere decir es gracias que nos sacó ¿y ahora qué dice? entonces seguí un poco más muy bien ahora anda lenta porque aquí está la misma de Pesach a ver a Filu sí, sí seamos sabios ¿qué puede ser Nabón? una persona muy inteligente aunque seamos muy sabios aunque seamos muy inteligentes sí y todos sepamos la Torah de las misbas y aunque sepa que sabemos toda la Torah sí ahora ahora marca esta palabra misba sí sí acá cortemos acá pero aunque seamos sabios aunque sepamos de todo ¿qué? es misba ¿cuál es la misba de hoy? contar ¿qué? la salida de Egipto esa es la misba ¿qué es la misba de la Gada? ¿qué es la Gada? relatar la salida de Egipto ¿entendieron? esta misba relatar la salida de Egipto ¿de Oraita o de Rabanán? de Oraita en la misba de toda la misba de Pesach relatar la salida de Egipto ahora tenemos que analizar pregunto a ver piensen ustedes dice inclusive si somos todos Jajamim si todos somos Nebonim si todos sabemos la Torah inclusive si la sé tengo que contarlo yo digo ¿para qué? si ya la sé escucho interpretaciones posibles o sea ¿entendían lo que dije? ¿no? es misba relatar la salida de Egipto digo bueno pero si ya la sé ya la sé de memoria otra vez la digo otra vez a ver una posibilidad para que mi hijo lo sepa o sea tengo que relatárselo para que lo aprenda si no ¿cómo lo va a aprender? si yo no se lo enseño ahora va a decir bueno pero a lo mejor el hijo ya lo estudió 20 veces está bien está bien no importa que lo estudió acá la idea es transmitirlo o sea posibilidad uno sería enseñarlo al que no lo sabe está bien ¿qué dijiste? ¿tu hermana qué dice? no yo pensaba la posibilidad era que si todos éramos jajam no entendían los delitos ¿por qué? porque el hijo ya es jajam bueno digamos que el hijo es jajam entonces ¿para qué lo tengo que contar? yo decidía por el hecho de generar más preguntas que otro cuando uno estudia ah bueno al decirlo genero preguntas y aprendo más entonces sería aprender más y más que no tiene límite lo que aprendo está bien o sea un tema sería aprendizaje de nuevo o sea hay que revivirlo perfecto perfecto ¿y por qué sería tan importante para la Torah que lo revivamos? ¿cuál sería el objetivo de todos los años revivir algo? muy bien perfecto o sea sería como que todos los años revivir lo que pasó ahí para elevarnos nuevamente perfecto muy bueno agrego algo más a eso al revivirlo nuevamente ¿qué sucede? al todos los años revivir nuevamente esto de esta manera nunca se pierde ¿me siguen ese punto? es importantísimo ¿cómo 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 haces para que algo quede para toda la eternidad? para siempre ¿cómo haces para que algo que pasó en la historia nadie se lo olvide? lo revivir lo decís siempre es la mejor manera de mantener ¿qué? la Torah que estoy hablando de la Torah escrita o de la Torah oral lo que estoy diciendo ahora ¿qué es la Torah oral? ¿cómo sé que la Torah oral es verdadera? porque siempre la transmitimos ¿cómo sabés que es verdadera? porque todos los años ¿cómo sabés que existió la salida de Egipto? ¿cómo, cómo lo sé? todos los años lo contamos todos los años lo revivimos desde que salimos lo hacemos todo Israel siempre lo hace ¿hay alguna mejor manera de mantener viva una idea que revivirla siempre? ¿entendieron? entonces vamos a ver varios objetivos está el objetivo de aprender y aprender más transmitir más para aprender está el objetivo de revivirlo para que eso se mantenga para siempre y hay otro objetivo más a ver si les parece miren lo que dijo inclusive si sos jajam y ya lo sabés todo igual es importante que siempre recuerde la salida de Egipto bueno, entendí para revivirlo pero ¿qué más puede ser? ¿qué hago cuando relato? cuando cuento ¿qué estoy haciendo? hacia Dios alabándolo alabándolo alabando a Dios ¿están de acuerdo que estoy alabando a Dios? entonces yo les pregunto si el objetivo de esta misma es alabar a Dios ¿es lógico que todas las noches que todos los años lo hagamos? sí porque ¿qué quiere Dios que aprendamos que el ser humano haga siempre? porque es lo más importante alabar a Dios agradecer y alabar tiene que ser siempre aunque lo sepa aunque lo sepa de memoria ¿no? ¿entendieron? a ver a ver si entra bien hay una frase más lee una frase más y ahora leo en español dijo Becola Marij último renglón ¿qué significa? si Marij que se alarga todo el que se alarga y explica más la salida de Egipto que es Mejubaj se ha alabado bien será alabado del cielo ¿qué quiso decir? que cuanto más nos alargamos en el tema más alabado vamos ¿está bien? alabado del cielo va a estar ahora voy a explicar este punto elevado alabado como que es una persona que hizo algo a grande ¿explico este punto? voy segundo voy a leer en español ¿tienen en español? chicas ¿tienen en español? voy a leer el objetivo de relatar la salida de Egipto ¿por qué debemos repetir? estoy en el tercer párrafo ¿por qué debemos repetir el relato de Egipto a pesar que todos seamos sabios? si ya lo sabemos ¿para qué decirlo otra vez? va primero objetivo no se trata de aprenderlo sino de poder transmitirlo eso tenía que ver con los hijos ¿no? y mantenerlo vivo en nuestra memoria eso es mantener lo que pasó todos los años la familia se reúne y lo repite de esta manera nadie se atreverá a negarlo es la tradición oral de la salida de Egipto ¿entendió el primer objetivo? ¿se entendió? segundo objetivo no es solo para recordar sino que se trata de una alabanza a Dios contar sus proezas sus bondades sus milagros es por eso que aun que esté solo en su casa y no tenga quien contarle la ganada debe decirla igual pues se trata de una alabanza a Dios ¿qué pasa si no hay hijos? o no hay mujer está solo ¿tiene que decirlo igual? muy bien si el objetivo sería transmitir información no tiene sentido pero si el objetivo es alabar a Dios si el objetivo es revivirlo de nuevo tiene sentido ¿entendieron? ahora díganme ustedes pregunto ¿qué quiso decir aquí con inclusive si somos todos jajamim o inclusive si sabemos la Torah y al final dijo y el que más se alarga alabado del cielo sea ¿por qué? ¿va para los dos objetivos? si es el tipo de vivirlo de nuevo sí alargate contalo de nuevo ¿no? si es el tema de revivirlo si es el tema de alabar a Dios sí alargarse no es bueno sí porque estoy alabando más ¿entendieron? eso vendría a explicar más para el para el segundo objetivo ¿entendieron? está bien no digo que el primer objetivo también porque esa es la manera de mantener la tradición ¿se entendió? muy bien a ver miren la cuarta estrofa sí seguís que siga vos dale me tenés que decir lo lees lo traducís y decís qué viene a incluir a ver te traje una tarea Mase mira perfecto leíste muy bien a ver vamos a traducir a ver ¿qué tiene que decir Mase? Mase ¿qué puede ser? Mase desterrado desterrado ¿qué es Mase? sí es algo que pasó un Mase no es una parábola no es una metáfora es algo que sucedió ¿a quién? Mase a ver ¿qué Rabanín tenemos? Rabi Eliezer Rabi Oshua Rabi Lazar Rabi Akiva aquí tenemos uno muy conocido Rabi Akiva y Rabi Tarfon ¿conoce más o menos estos Rabanín? el más conocido es Rabi Akiva ¿no? ¿cuántos Rabanín tenemos? cinco ¿dónde estaban? Ayúme Subim ¿dónde? sí ¿dónde? en Benéberac ¿está bien? o sea la ciudad de Benéberac existe hace mucho muy bien ¿estaban en Benéberac estos cinco Rabanín? vamos a ver qué estaban haciendo entiendo si dice Mesubim ¿qué significa? recostado la salida de Gil relatando la salida de Mitraim ¿no? estaban fetejando Pesaj bueno lo dice literal traducir Mesaprim o sea ¿cuándo hablaron de la salida de Mitraim estos Jajamín? pero toda la noche ¿qué haces toda la noche? toda la noche ustedes terminan ustedes pasan se levantan siguen hasta las seis de la mañana no a las doce y media a una nos vamos a dormir ¿qué hicieron estos Jajamín? toda la noche pregunto ¿qué me viene a decir este Mase? a lo que acabamos de decir en la estrofa anterior bien muy bien ¿vieron? ¿cómo terminan el Mase anterior? cuanto más te alargués mejor ¿te doy un ejemplo? diez bien ¿hasta qué punto? miren lo que dice ahora ¿qué es Bautalmide? ¿qué le dijeron los alumnos a estos Rabanín? Rabotenu llegó el tiempo del Shema del Yagarit ¿qué quiere decir? que se quedaron todas ¿cómo llegó el Shema del Yagarit? ¿pero que los Rabanín no se dieron cuenta? los Rabanín no se dieron cuenta o sea estaban tan metidos en el estudio de Torah cada uno dice algo más que se hizo de mañana llegó el horario o es verdad hay que decir Shema Israel ahora ¿para qué viene esta Mase? primero para enseñarte qué importante que es ¿qué dijo? el que más se alarga eso pero ¿qué más te agrega? ¿qué más? algo más ¿qué había dicho la estrofa anterior? que a pesar que sean todo Jajamín es mis va relatarla ¿y quiénes son estos? todo Jajamín ah ¿ven? esto demuestra las dos cosas que dijimos recién que aunque seas Jajamín tenés que relatar la salida de Egipto no es para transmitir información al que no sabe porque el tema es alabar a Dios y que cuanto más te alargas mejor esto también es lindo que hoy en día no se hace tanto hoy en día como que llega la Gada y sabemos que tenemos que leer la Gada pero ¿cuál era el tema? como bien dijo vivenciarlo leer traer de los Pesukim de la Torá ver cómo la salida de Egipto se puede agregar cosas no es que solamente tengo el texto puedo agregar por eso todos agregan Pirushim explicación también hay que hacer de una manera amena porque no dice uy sí hoy me voy a quedar y toda la familia está recansada y vos querés vos pensás que vas a estar a las 5 de la madrugada no hay que hacer las cosas normales como la familia pueda se hace la Gada de Pesach si él quiere después quedarse estudiando con su Jabrut ¿se entendió? muy bien vamos a la quinta estrofa y vamos a ver qué agrega la quinta estrofa ya pasamos por todos volvemos llegamos de nuevo podés leer te agarré a ver la quinta estrofa Amar la M. Ribilieser Benazaria Amar la M. Ribilieser Benazaria de ahí a mí que ven Shidim Shana de los y Sisi de Amar Shetiamer Shetiamer Shishyad M. Ribilieser de la M. Ribilieser muy bien ¿sí? sí H. Ribilieser Benzoma vamos a traducir Amarla en Ribilieser a ver traducir le dijo por el ser Ribilieser ¿de dónde salió Ribilieser? ¿quién estaba en Beneverak? ¿se acuerdan? vieron que habían 5 Rabanim uno de los 5 ¿quién era? Rabi Eliezer ¿qué dijo Rabi Eliezer? dijo Ben Shidim Shana ¿qué es Haré? Haré he aquí te ayudo Ani que yo soy ¿qué es Shibim? ¿qué es como un de Shibim Shana ¿qué es Shibim Shana? 7 lleva Shibim Shibim 70 ¿qué quiere decir? yo soy como bueno no, no como un niño Ben Shibim así se dice la edad tengo tengo como 70 años Ani que Ben Shibim Shana yo ya tengo como 70 años ¿y qué dice? que es Lo Sahiti eso es Liscor Saharti está bien Sakiti de Sehut ¿qué es Sehut? no tuve el el honor bien no tuve el honor el mérito ¿qué? Yeteamer ¿de decir? sí la salida en Mitraim Balelot a la noche ¿qué está diciendo? dice yo tengo como 70 años y yo nunca 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 supe que había que recordar la salida de Egipto de noche o sea el que pensaba que cuándo hay que recordar la salida de Egipto todos los días de días pero de noche hay que decirlo dice yo pensaba que no ¿y cuándo se enteró que sí? seguí hasta que vino Derayá Ben Ben Soma es otro rab sí Yenemar a ver el Pazú Seteja vamos al Pazú desde Barín a ver quién tiene el Pazú para que recuerde la salida de Egipto todos los días de mi vida a ver ¿quién tienen ustedes? hay que de nuevo para que recuerde la salida de Egipto todos los días de mi vida ¿cuándo? ¿cuándo hay que recordar la salida de Egipto? de nuevo Pazú para que recuerde la salida de Egipto todos los días de mi vida ¿cuándo hay que recordarlo? ¿qué es todos los días? ah siempre no es una misma que hay que ¿qué tiene siempre? ¿cuándo ya cumplo la misma? ¿qué hago? ¿cuándo tengo que recordarlo? presta atención todos los días ¿cuándo entenderían que hay que recordarlo? de día ¿por qué? ¿qué dijo? todos los días ¿entendieron? ¿qué pensaba el rab? ¿cuándo hay que recordar de día? ¿pero de noche también? ah no yo pensé que de noche no porque como dice el Pazú de día pero vino Benzoma y dijo no pero mira cómo dice todos los días ¿qué quiere decir todos los días? ¿solamente de día? no ¿entonces qué es todos los días? también de día también de noche ¿entendieron el Duke? ¿quién fue el que dijo así? Benzoma Rabeliasa pensó que no que era solamente de día ¿está bien? ahora esperen que lo lleno yo la frase Yeme Hayeja no está bien no seguila que siga sí a ver pará hacerlo lento Yeme Hayeja traducir no Yeme Yeme sí Hayeja sí los días de tu vida para Yeme Hayeja dos puntos ¿qué dice? Hayamim o sea ¿cómo entendió? días de tu vida Hayamim ¿qué son Hayamim? los días muy bien ¿y de dónde seguí? esperá esperá miren de dónde aprende seguí col que es col Yeme Hayeja todos los días de tu vida esperen ¿cuál es la diferencia de días de tu vida a todos los días de tu vida? ¿cuál es la diferencia? de nuevo días de tu vida o el pasú no dijo así dijo todos los días de tu vida ¿qué me viene a agregar la palabra? todos porque un día de tu vida puede ser un día de estamos sí podría ser un día de estamos o pero no pero recuérdalo los días de tu vida los días de tu vida los días sí eso la palabra ¿qué viene a agregar? o sea todo viene a agregar también en la noche ¿entendieron el diuk? él dice así no hay palabras de más en la Torah entonces si el pasú no hubiese dicho hay que recordarlo los días de tu vida bueno de día pero el pasú dice lo voy a recordar todos los días de tu vida ah todo ¿qué viene a incluir? también de noche ¿entendieron? usted uno podría discutir ah eso es lo que vino a decir todo yo no sé ¿entendieron lo que dijo Benzoma? para Benzoma de la palabra todo se aprende que es todo el día no solamente de día también de noche siempre hay que recordarlo si hubiese dicho día solamente entiendo de día pero si dice todos los días de tu vida es también de día y también de noche ¿entendieron? pero ¿podría interpretar el pasú de manera diferente? ustedes si lo hubiesen leído ustedes deducen que hay que recordar los días de Egipto de noche ¿cómo hubiesen dicho? todos los días de tu vida todos los días de tu vida es que una vez al día por lo menos hay que recordarlo también podría interpretar así no necesariamente como dijo Benzoma pero Benzoma interpretó que era de noche ¿no? la verdad que la alajá ¿cómo queda? la alajá ¿qué queda? ¿que hay que recordar la salida de Egipto de noche? en el Kriachemá ¿por qué ¿por qué decimos en el Shema Israel la tercera parte? explico ¿de qué habla la tercera parte del Shema? ¿de qué habla? del Shema Israel ¿cuándo es misma vestir Shema Israel si saben de día o de noche de día no hay misma de vestir Shema Israel de noche uno se lo deja puesto pero la misma del Shema Israel es de día talit, gadol nunca de noche no está bien entonces el Shema Israel es de día porque dice uritémoto entonces la tercera parte del Shema ¿de qué habla? del Shizit entonces que hubiese pensado que la tercera parte del Shema no hay que decirla de noche ¿por qué? porque habla del Shizit y el Shizit es de día ¿entendieron? entonces vienen los jajabistas no, no hay que decirla de noche también ¿por qué? porque recuerda la salida de Egipto ¿cómo termina el final? Ani, adonai, lo ejem asherot, seti, etjen meres, mitraim te saqué de mitraim liolajen, delo im Ani, adonai, lo ejem yo te saqué de mitraim ah, habla de la salida de Egipto hay que decirlo de noche también ¿por qué? porque también hay que recordar la salida de Egipto coli emeja y eja todos los días de día y de noche ¿entendieron? ahora hay otro rap que lo entiende de manera diferente esperen ¿entendieron cómo? hicimos como un estudio de Gemara ¿está bien? ¿está bien? ahora miren cómo lo dice este rap ¿cuál es el otro rap? jajamim o enbrim a ver van a ver que los jajamim fueron por otro lado a ver ¿cómo entienden jajamim? días de tu vida y ¿qué viene a agregar? todos los días de tu vida a ver jajamim o enbrim ¿qué es jajamim o enbrim? para los jajamim van en contra de qué postura ¿quién era el que dijo la otra postura? ¿se acuerdan? Benzoma, ¿no? Benzoma dijo una cosa de jajamim o enbrim ¿qué significa? que los jajamim no están de acuerdo con eso eso no significa que no quede al alajací pero los jajamim entienden del pasuk otra cosa a ver qué entienden los jajamim yemeja y eja días de tu vida o la masé o sea ¿qué entienden o la masé? toda la vida que haya en este mundo ah ¿y entonces qué viene a decir col yemeja y eja? le habí inclusive etiemot a masé a ver qué entienden de jajamim es extraña esta aplicación o sea los jajamim dicen ¿cuál es la diferencia de que el pasuk diga días de tu vida a todos los días de tu vida si hubiese dicho hay que recordar la salida de mitra en los días de tu vida ¿cuándo sería? en esta vida todo el tiempo pero si dice todos los días de tu vida ¿cuándo más? venga el masé ¿qué quisieron decir los jajamim? a ver quién interpreta ¿qué quisieron decir los jajamim? es decir también cuando venga el masé exactamente vos vas a decir cuando venga el masé ¿qué vas a decir? ah ya está el masé ¿qué importa que salimos de Egipto? ya estoy en lo principal ya vino el masé que es lo máximo o sea la salida de Egipto no la voy a recordar más ¿qué viene a decir los jajamim? no la salida de Egipto la vas a recordar para siempre ¿por qué? porque ¿cuál era el motivo? alabar a Dios siempre hay que alabar a Dios agradecer a Dios siempre vivenciar como Dios nos salvó siempre ¿entendieron? entonces inclusive si vino el masé que ya estamos en lo máximo tengo que seguir recordando la salida de Egipto ¿entendieron la aplicación de jajamim? o sea los jajamim no estuvieron de acuerdo con que col venía a decir noche según los jajamim col viene a decir en todo tiempo ¿entendieron? las dos aplicaciones son buenas ¿está bien? igual no digo igual la alajá hoy en día es no importa jajamim o benzoma que sí se debe recibir la tercera parte del shema a la noche para recordar la salida de Egipto pero a mí me parece aquí el hidush según esto era como que era de oraita como que recordar la salida de Egipto era de la tora a mí me parece que hoy en día recordar la salida de Egipto de noche es de rabanán ¿está bien hasta acá? quedó claro ¿hay alguna pregunta? está bueno profundizamos en la galá y vimos como de un texto va a otro texto seguiremos estudiándolo guarda las dos la de hebreo y la de español la de español la traje como un resumen de lo que leímos de lo que estudiamos bueno ¡Gracias!